¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Así no puedo ver, que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé No puedo más, ya no puedo más con esta confusión Destruye el ojo, frenate, alócate, relájate, encuéntrate, bocalate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cruzas que ya no puedo ver Me estoy perdido en este mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte tuyo Lo recordaré por siempre sin duda Viviendo serás La soledad no tiene fin Me atacará en esa luz Mi mente apuñalará Ya no podré reírme Te frenarás, te atarás Te frenarás, te atarás Te frenarás, te frenarás Te frenarás, te frenarás, vulnerable Si nuestras almas perdidas se cambian Personas que se morirán atadas a la soledad Destruyelo, frenate, alótate, bailártate Y tú serás quien me despierte Lo malo del mundo no está discursionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido en esta rata absurda Me siento sola y nada más recobre en el futuro Que se deshace en esta confusión Conmigo harás viviendo No lo mudaste, no lo mudaste No lo mudaste, no lo mudaste El mundo que encima se ha paralizado Es un paraíso que no ha cambiado Lo recordaré por siempre sin duda Dime por qué Dime por qué Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior No lo mudaste, no lo mudaste No lo mudaste, no lo mudaste No lo mudaste, no lo mudaste Bl DACA Evеловida Si piedes El cristiano Amor No lo mudaste ? No lo mudaste La soledad Oficial Grat骸 No lo mudaste La soledad Es un paraí, Abarriet Oh Bien Legrand Te Cadre Oficial ¡Suscríbete!